¿Qué es la estrategia basca del suelo? Y ahora tenemos por primera vez el suelo, aquí donde tiene que estar reconocido como un recurso, un ecosistema de enorme valor, ahora lo que tenemos que hacer es desplegar todas esas deseos y misiones que ponemos en esas legislaciones, cómo implementarlas, cómo desarrollarlas, cómo proteger las funciones del suelo, cómo proteger los servicios de los ecosistemas, cómo proteger su biodiversidad. Ahora tenemos que ser listos y rápidos para desplegarlas. Y eso es un cambio que tenemos que hacerlo entre todos, no solo los científicos. Necesitamos que entre todos, todos los que conformamos la sociedad, impulsemos ese cambio que creo que todos coincidimos que lo necesitamos. Gracias. 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 Gracias.